Bueno, bien, cuando yo les digo hombres con tacones invadiendo McDonald's, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Por qué hay un montón de hombres, aparentemente, invadiendo McDonald's en tacones? Pues bien, se los voy a mostrar ahora. Voy a dejar de hacérmela difícil y se los voy a mostrar porque es una maravilla del cielo. Vamos a compartirlo. Voy a darles una pista de qué tiene que ver con esto. ¿Ustedes conocen a un artista latino que se llama Sebastián Shatra? ¿Les suena? ¿Sebastián Shatra por ahí? Si lo conocen a Sebastián Shatra ya van a saber por dónde van los temas, por dónde van los tiros. Pues bien, resulta que Sebastián Shatra tiene una canción que de hecho es muy pegadiza, a mí particularmente esa canción no me gusta, pero dos por tres la estoy cantando, que se llama Tacones Rojos. Pues les doy un dato más. Resulta que en McDonald's hicieron una promoción, hicieron un menú especial de Sebastián Shatra. E hicieron una promoción que a todas las personas que se aparecieran con tacones rojos les iban a regalar el menú. Y claro, ellos presupusieron que se iban a aparecer sobre todo mujeres y ahí eliminabas al 50% de la gente que no iba a reclamar un menú gratis. Pues resulta que no pueden hacer eso. Resulta que por cómo anunciaron la promoción están obligados a dar los menús gratuitos. ¿Y qué hicieron entonces un montón de hombres? Peruanos se viralizaron tras lucirse en tacones rojos para conseguir el menú de Shatra de McDonald's. ¡Ah! ¡Es una maravilla! ¡Es una maravilla esto! Lo único que debes hacer es asistir a algún establecimiento de la franquicia portando los icónicos tacones rojos que representan al exitoso tema del colombiano. Y acá vemos imágenes que son una pasada. Hombre 1 con tacones rojos, hombre 2 con tacones rojos. Ella también, la chica que va con él parece que también va con tacones rojos. Estos tacones rojos seguro se los prestó la novia. Otro tipo con tacones rojos habiendo retirado su menú. La cadena rápida de McDonald's y el cantante Sebastián Shatra realizaron una colaboración y crearon el menú Shatra. Esta noticia desató furor tanto que miles de personas llegaron a las sedes con sus tacones rojos. Única condición para llevarse el combo gratis de hamburguesas, papas y gaseosas. Este hecho se viralizó en redes sociales, pues hasta varones se animaron a usar los famosos tacones rojos. ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! Yo te juro que estoy en Perú y saco... No tengo muchos tacones rojos, creo que tengo uno o dos pares. Pero los saco todos y se los alquilo, pero gratis a tipos. Que vayan, me pongo en la puerta. ¡Ay! Se tienen que poner un montón de mujeres en la puerta de los McDonald's más populares con tacones rojos. Y decir, te los alquilo a un euro o lo que sea el equivalente a un euro en Perú. Y te agarrás tu menú gratis. Después salí, me devolvé mis tacones y listo. ¡Maravilloso! Un negocio. Yo cuando lo vi dije, esto es maravilloso. ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! ¡Hackearon a Matrix! Desde hace unos días se hizo viral que ya no solo encontrarás una figura de cartón del artista de McDonald's al que acudas a consumir, sino que ahora podrías llevarte a casa pollo y papas completamente gratis solo con hacer honor a su canción más famosa, Tacones Rojos. Lo único que debes hacer es asistir a algún establecimiento de la franquicia aportando los icónicos tacones rojos que le representan al exitoso colombiano. Como muchos esperaban, esta promoción, la cual lleva como premisa el título de una de las canciones más... Estaba destinada a mujeres. Estaba destinada a mujeres. Sin embargo, chicos y grandes no dejaron que esto sea un impedimento. Veamos el vídeo, porque esto tiene que ser una pasada. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones roto. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón. Con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir. Pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Es muy bueno esto, es muy bueno o no es muy bueno. Y Renato Cabasa en Twitter, un gran de Renato, te queremos Renato. Sos el presidente de este canal, Renato. Que subió su propio vídeo. Es una maravilla. Esto es una fantasía. Y ahora le dice, todo lo hice por mi menuchatra. Y acá es en un meme, y dice, acabas de morir. La última foto de tu galería fue lo que te moriró. Y este chico pone, el chico con tacones rojos que fue a pedir su menú de Yatra gratis. No, es que es una maravilla, está lleno. Está lleno de tipos con los tacones rojos. Soy fan. No, 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 qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Y esto es lo que pasa, esto es lo que pasa, cuando haces una promoción que excluye la mitad de la población. Que siempre existen vacíos legales que se pueden aprovechar. Ah, lo siento. Además, aunque la promoción hubiera ido dirigida solo para mujeres, una cosa que no podemos hacer es que la mayor parte de constituciones del mundo, por lo menos las occidentales, tienen entre sus premisas, en alguno de sus artículos, que no se puede discriminar por razón de sexo, entre otro montón de características. Pues bien, aunque una empresa haga una promoción que discrimina por razón de sexo, si las condiciones las cumplen otras personas, por huevo, porque si no se les puede meter una denuncia, evidentemente McDonald's, ni ninguna de la gente que va a pedir un menú gratis, se va a meter en eso. Pero se podrían comer una denuncia, y tendrían que darle el menú. Me encanta, me encanta que esto haya pasado. Chicos, si hay gente en Perú, vayan, pídanle unos tacones rojos a sus hermanas, se los ponen en la puerta, y se agarra en un menú gratis. Jaqueen el sistema a su favor.